¿Cuánto cuesta ser un escritor? Por Gabriel García Márquez. La misión de sabios conformada por el gobierno de César Gaviria Trujillo, entre otros por García Márquez, prepara un libro. Este texto, presentado por el Nobel de la Misión, no es un proyecto de reforma educativa, pero sí una visión particular de lo que fue para él la enseñanza desde el hogar, pasando por la escuela, el liceo y la universidad. Damos comienzo a la lectura. ¿Cuánto cuesta ser un escritor? De Gabriel García Márquez. Espero que sea de tu agrado. Mi recuerdo más antiguo es el de mí mismo llorando gritos en una cuna enorme, para que alguien acudiera a quitarme los pañales embarrados de caca. Salvador Dalí aseguraba sin rumonizarse que tenía recuerdos intrauterinos. Este, casi lo es. Yo, debía tener un año de edad, estaba en un dormitorio de la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde había nacido. Y apenas si podía mantenerme de pie agarrado a los barrotes de la cuna. 67 años después conservo el recuerdo nítido de que la ansiedad de quitarme los pañales no era por la molestia de la caca, sino por el miedo de que se me ensuciara el mameluco estampado de florecitas azules que me habían puesto esa mañana. Es decir, fue una experiencia estética, y por la forma como perdura en mi memoria, creo que fue mi primera vivencia de escritor. Quienes me conocieron por aquellos años dicen que era un niño ensimismado que solo hablaba para contar algún disparate. Ahora sé por qué. Lo que contaba era en gran parte episodios simples de la vida diaria, que yo hacía más atractivos, con detalles fantásticos, para que los adultos me hicieran caso. Mi mejor fuente de inspiración eran las conversaciones que los adultos sostenían delante de mí creyendo que no las entendía. Y era todo lo contrario. Las absorbía como una esponja. Las remontaba en piezas. Las recomponía para que no se les reconociera el origen. Y volvía a contárselas a los mismos adultos que se quedaban perplejos por las coincidencias entre lo que yo contaba y lo que ellos habían dicho. No sabía qué hacer con mi conciencia. Y trataba de disimularlo con parpadeos continuos y rápidos. Tanto que algún racionalista de la familia decidió que me viera un médico. Este atribuyó mis parpadeos a una afección de las amígdalas y me recetó un jarabe de rábano yodazo que alivió a los adultos. Mi abuela materna, la mujer más crédula e impresionable que conocí nunca, llegó a la conclusión confortable de que el nieto era adivino. Eso la convirtió en mi víctima favorita hasta el día en que sufrió un patatús grave porque soñé de veras que el abuelo le salió un pájaro vivo por la boca. El susto de que la abuela se muriera por culpa mía fue el primer elemento moderador de mi desenfreno precoz. Ahora sé que no eran infamias de niño como podía pensarse, sino técnicas rudimentarias de narrador en ciernes para hacer la realidad más divertida y comprensible. Siempre oí decir que el medio familiar es determinante, para bien o para mal, en el desarrollo de las aptitudes y las vocaciones. No puedo imaginarme otro más propicio que el mío. La realidad de aquella casa y el carácter de las numerosas mujeres que me criaron lo fueron para mí sin ninguna duda. Los únicos hombres éramos mi abuelo y yo, y él andaba siempre tan metido en sus asuntos que no se ocupó de mí hasta descubrir que me hacía falta algo más de lo que me daban las mujeres. Fue él, que no había terminado la escuela primaria para enrollarse en las guerras civiles del siglo pasado, el que me inició en la triste realidad de los adultos con relatos de batallas sangrientas y explicaciones escolares del vuelo de los pájaros y los truenos del atardecer. Creo que también fue él quien se dio cuenta de mi vocación febril. Yo dibujaba al principio en las paredes, hasta que él me dio papel y lápices de colores, y me acostumbró a que dibujara el ensuelo de su platería mientras él fabricaba sus célebres pescaditos de oro. ¿Alguna vez le oí decir que el nieto iba a ser pintor? Y no me llamó la atención, porque yo creía que los pintores eran los que pintaban las puertas. Como a los cuatro años dibujé al mago Richard Dean, que le cortaba la cabeza a una mujer y se la volvía a pegar, como lo habíamos visto la noche anterior en el teatro. Era una secuencia que empezaba con los preparativos, seguía con la decapitación a serrucho y la extinción triunfal de la cabeza ensangrentada, y por último la mujer, que agradecía los aplausos con la cabeza otra vez puesta. Las tiras cómicas estaban ya inventadas, pero yo las conocí más tarde. Venían con el periódico de los domingos y mi abuelo me las leía y explicaba. Entonces empecé a dibujar tiras cómicas, sin diálogos, porque aún no sabía escribir. Una tarde en que mi abuelo se las mostró a alguien, dijo algo más avanzado que la vez anterior. El cuenta cuentos desde que estaba muy chiquito. Tal vez había observado el rumbo narrativo que habían tomado mis dibujos desde que conocí tiras cómicas. Por esa época lo tenía tan agobiado con mis preguntas sobre las palabras, que se vio obligado a ayudarse con el diccionario. Fue mi primer contacto con el que había de ser el libro fundamental de mi vida. ¿Cómo el peor estudiante puede ser el primero de la clase? A los niños se les cuenta un primer cuento que en realidad les llama la atención y cuesta mucho trabajo para que quieran escuchar otro. ¿Quieren que siempre les repitan el mismo? Creo que este no es el caso de los niños narradores y no fue el mío. La voracidad con que oía los cuentos me dejaba siempre esperando uno mejor al día siguiente. Sobre todo los que tenían que ver con los ministerios de la historia sagrada. La voracidad con la que oía los cuentos me dejaba siempre esperando uno mejor al día siguiente. Sobre todo los que tenían que ver con los misterios de la historia sagrada. Me llegaban por todos lados. Todo lo que sucedía en la calle tenía una resonancia enorme en la casa. Las mujeres de la cocina se lo contaban a los forasteros que llegaban en tren y que a su vez traían otras cosas que contar. Y todo junto se incorporaba al torrente de la tradición oral. Algunos hechos se conocían primero por los acordeones que los cantaban en las ferias y que los viajeros recontaban y enriquecían. El primer cuento formal que conocí fue Genoveva de Bravante. Se lo escuché a una gran señora venezolana que lo contaba a los niños en las obras maestras de la literatura universal, reducidas por ella a cuentos infantiles. La Odisea, Orlando Furioso, El Quijote, El Conde de Montecristo y muchos episodios de la Biblia. Tuve que en Aracataca habían abierto por estos años la escuela Montesoriana, cuyas maestras estimulaban los cinco sentidos mediante ejercicios prácticos. Era como jugar a estar vivos. Aprendí a apreciar el olfato cuyo poder de evocaciones nostálgicas es arrasador. El paladar que afine hasta el punto de que mis libros he descrito bebidas que saben a ventana, panes que saben a baúl, infusiones que saben a misa. En teoría es difícil de entenderlo, pero quienes los hayan experimentado lo comprenden de inmediato. No creo que haya método mejor que el Montesionario para sensibilizar a los niños en las bellezas del mundo y para despertarles la curiosidad por los secretos de la vida. Se le ha reprochado que fomenta el sentido de independencia y el individualismo que los niños, y tal vez en mi caso fue así, pero no los lamento. Aunque parezca raro, lo único que no me hizo feliz en aquella escuela inolvidable fue aprender a leer y escribir. Fue duro. Como lo sería después sumar y restar y sobre todo dividir, o como nunca aprendí a manejar las ideas abstractas. Cuando por fin logré leer, devoré a pedazos un libro descosido que encontré en un arcón polvoriento. Solo muchos años después sube que eran las mil y una noches. Fue un esfuerzo arduo pero deslumbrante como una alucinación continuada. Sin embargo, el cuento que más me gustó fue el más simple. Un pescador que prometió a una vecina regalarle el primer pescado que sacara si le prestaba un plomo para su atarraya. Y cuando la mujer abrió el pescado, tenía dentro un diamante del tamaño de una almendra. También leí por esos años a los tenebrosos cuentistas infantiles de Escandinavia, al cruel Edmundo de Amicis, al jubiloso Emilio Salgarín, al muy sabio Alejandro Dumas. Creo que entonces ya estaba hecho. No pensaba en nada más que en contar cuentos. Tenía una aptitud y una vocación definida y no había tropezado con ningún obstáculo. Ninguno, ni en la casa, ni en la escuela, ni en la vida, a pensar de que los contaba atravesados a cada paso. Pero sin duda alguna que en ese momento era ya un escritor de ocho o diez años, al que solo le faltaba aprender a escribir. El bachillerato lo hice con resignación y astucia en el Liceo Nacional de Zipa Akira, gracias a una beca que gané por concurso. Era un antiguo convento del siglo XVII, helado y sombrío, donde había más muertos y aparecidos que en la casa de Aracataca. Y en la ciudad soñolienta, donde no había más remedio que estudiar. Para entonces había adquirido el vicio de leer todo lo que me cayera en las manos. Y en eso ocupaba todo el tiempo libre y casi todo el de las clases. A los trece años podía recitar de memoria muchos poemas del repertorio popular que entonces eran del uso corriente en Colombia. Y los más hermosos del siglo de oro o el romanticismo español. Los leía y requeteleía sin guía y sin orden, según me iba cayendo en las manos y casi siempre a escondidas durante las clases. Al principio no me interesaba la beca para estudiar, sino para mantener mi total independencia de cualquier otro compromiso. En excelentes relaciones con la familia, que lejos de su rigor, de su entusiasmo demográfico, de su situación azarosa, y leyendo sin tomar aliento hasta donde me alcanzara la vida. Pronto me di cuenta de que si lograba inventarme un sistema propio para sortear los numerosos obstáculos que me salían al paso, podía terminar haciendo lo que quería, con todo pagado y sin sacrificar los estudios. Descubrí que si ponía atención en la clase podía leer en mis horas libres cuando me diera la gana y no tenía que trasnocharme para los exámenes trimestrales ni para el terrible final. No solo me salió bien, sino que fui el primero de la promoción, a pesar de que mis compañeros de clase y yo mismo sabíamos que no eran mejor. La suerte de ganarse la vida con la punta de los dedos. Así fue como pude leer todo lo que me interesaba de la indescriptible biblioteca del liceo, hecha con los desperdicios de otras, con colecciones oficiales, con libros insospechables que caían por ahí sin saber de dónde, como saldos de naufragios. Entre ellos, el segundo tomo de las obras completas de Freuth, que había llegado suelto a la biblioteca y de cuyos análisis escabrosos no entendía nada, pero cuyos casos clínicos me llevaban en vilo hasta el final con las maravillas de Julio Verne. Creo también que el vicio casi secreto de la música ha sido tan importante como los libros en mi formación de escritor. He estado siempre muy atento a la música popular, empezando por la del Caribe y las obras de los grandes maestros hasta Bela Bartók. Con un criterio inventado, todo lo que suena es música, el problema es saber distinguir. Y con un método inventado, para conocer la música culta no por orden alfabético de autores sino por los instrumentos, el cello, que es mi favorito, desde Vivaldi hasta Brahms, el violín, desde Corelli hasta Schoenberg, el clave y el piano desde Bach hasta Bartók, y, así, hasta todos. Aunque voy a muy pocos conciertos, porque siento que se establece con demasiados desconocidos una especie de intimidad impúdica que no está incluida en el programa. Cuando terminé el liceo, tenía escritos algunos cuentos que solo leía a las novias dominicales para medir sus reacciones. Pero no se los mostré a nadie, porque era consciente de mis horrores de ortografía. Por fortuna, mi madre me lo resolvió con un método original, a control remoto. Me devolvía corregidas las cartas que le mandaba. Un año después, cuando empezaba derecho en la Universidad Nacional, se publicó mi primer cuento. En realidad me matriculé en derecho por complacer a mis padres sin tener que renunciar a mi juguete favorito. En las sordidas pensiones de Bogotá de los cuarenta, huyendo del código civil y de la economía política, navegaba un poco a la deriva por los clásicos griegos y latinos traducidos y por toda clase de libros ocasionales que me prestaban mis amigos mayores. Me sumergí hasta el fondo en los novelistas rusos e ingleses del siglo XIX, que me siguen pareciendo los más grandes de todos los tiempos, y un poco en Balzac, Flabbert y Stendhal, pero con menos asombro. Eran lecturas de suerte y azar, salvo las de poesía buena o mala que seguía devorando sin misericordia. Sin embargo, el único hallazgo que me infundió el valor para tirar el derecho en el cajón de la basura fue el de los novelistas norteamericanos de la generación perdida. Los agoté durante varios años en un cuartito de cartón de un hotel de Barranquilla, donde la noche no terminaba nunca y me cambiaron la vida. Ya para entonces había logrado una identificación absoluta con la cultura popular del Caribe, la única que reconozco como esencial e insustituible en mi formación de ser humano y escritor. Desde entonces empecé a leer como un auténtico novelista artesanal, no sólo por placer sino por la curiosidad inclemente de descubrir cómo estaban escritos los libros de otros. Los leía primero por el derecho, luego por el revés y los sometía a una especie de destripamiento quirúrgico, pieza por pieza. Hasta desentrañar los más recónditos intrincados misterios de su artesanía. Mi biblioteca, por lo mismo, no ha sido nunca mucho más que un instrumento de trabajo donde puedo consultar de prisa un capítulo de Tostoyevsky o precisar de pronto un dato sobre la epilepsia de Julio César o sobre el mecanismo de un carburador de automóvil. Tengo inclusive un manual para cometer asesinatos perfectos por si acaso lo necesita alguno de mis personajes. El resto lo hicieron mis amigos que me orientaban en mis lecturas y me prestaban los libros que debía leer en el momento justo y los que han hecho las lecturas despiadadas de mis originales antes de publicarse. Lo único que le debo al Estado y se lo agradezco en lo que vale son los catorce pesos mensuales de la beca del Liceo Nacional. En todo caso nunca me he ganado un centavo que no sea con la máquina de escribir es decir con los dos índices que son los únicos dedos con que escribo. Mis primeros derechos de autora propiamente dichos me los pagaron por cien años de soledad a los cuarenta y tantos años y después de haber publicado cuatro libros sin ningún beneficio. Antes hice periodismo radioteatro publicidad guiones de cine y televisión que son afluentes dignos de mi juguete favorito. Sin embargo hasta cuando empecé a vivir de mis libros mi vida no fue más que una serie infinita de mentiras trampas cambetas para volar los incontrolables señuelos que trataban de convertirme en algo que no fuera escritor pero siempre con la disposición encarnizada febril e irresponsable de llegar a ser el mejor del mundo. El que no lo haya conseguido no quiere decir nada. Lo importante es que no ha habido un solo acto de mi vida pública o privada ni uno solo que no haya estado entorpecido por esa única determinación. que no haya un solo acto que no haya